Nos acompaña en esta oportunidad Jorge Escopa, presidente de la Federación Argentina, en este caso contratista de maquinaria agrícola. Bienvenido Jorge, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, ¿cómo está ahora? ¿Están trabajando institucionalmente con la Federación? Coméntanos un poco cómo están nucleando, digamos, a los distintos contratistas. Por supuesto. Nuestra Federación se compone por siete entidades. Ocho posiblemente ya tengamos incorporadas de otras provincias. O sea que estamos en la provincia de Santa Fe con dos entidades. En Córdoba, Almafuerte, en La Pampa, General Pico, provincia de Buenos Aires, Chivilcoy y Crespo, Entre Ríos. Y seguramente va a haber Río Negro, ya está incorporando también a otra entidad nueva. Sí. Nuestra Federación trabaja plenamente para todos aquellos prestadores de servicio, para el lagro. Claro. Arrendatarios de campo también, contratistas que trabajan en campo de terceros. Pero principalmente la entidad nuestra nace por los prestadores de servicio. Correcto. Los que cosechan y siembran. Y bueno, sabemos que nos estamos pasando por un buen momento. De todas maneras, gestionamos a nivel nacional todas las preocupaciones que tenemos. Nosotros tenemos diversos problemas. Sí. El tema de tránsito, ejemplo. Ah. En maquinaria hoy tenemos grandes problemas porque las maquinarias han evolucionado mucho. Sí. En el ancho, en el alto. Y la infraestructura de carreteras, digamos, no es la mejor. No, no es la mejor. Y bueno, es un gran obstáculo porque en nuestro país hay que movilizar las máquinas. Sí. De norte al sur, porque es un país a lo largo donde se cosechan distintas etapas. Y eso es un grave problema. Pero bueno, lo estamos paliando bastante bien. No con normativas legisladas, o sea. Sí. Pero bueno. ¿De qué manera, Jorge? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con los carretones tradicionales o...? Claro, tradicionales. Sí. El problema es que tenemos hasta 3 metros con 80 de ancho permitido. Claro. Y hoy hay máquinas que superan los 4 metros 20. Mirá. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema con gendarmería o seguridad vial. Pero en muchos de los casos, bueno, con autoguías, con horarios, podemos transitar. Pero nosotros... Pese a que la industria de la maquinaria trata de adaptarse, ¿no? Generalmente acopla implementos como para facilitar la movilidad. Y eso muchas veces no alcanza. Pero bueno, sirve igual. Nosotros estuvimos reunidos ya hace un año atrás con todos los fabricantes de maquinaria. Sí. Entonces, tratar de hacer un nuevo modelo de maquinaria para que sean dentro de las medidas permitidas. Sí, sí. Pero lógicamente que eso va a llevar tiempo. Más en una etapa ahora como estamos, donde se repone menos cantidad de maquinaria. Exacto. Lo que es sembradoras, cosechadoras, que superan el ancho. Claro, claro. Así que, bueno, pero se está trabajando. ¿Bajó mucho el porcentaje de reposición, Jorge? No, sí, notablemente. Ah. Yo estaba, de lo que fue el año pasado, en cosechadora bajó un 43%. Mirá. Pero ya veníamos mal. Claro. Ya veníamos mal. Y en tractores un poquito menos y en sembradora muy parecido. O sea que hoy prácticamente, si no es con un crédito favorable, no se puede reponer una maquinaria. Y el parque automotor, de todas maneras, no es tan antiguo. ¿Tiene vigencia, en todo caso, para bancarse este estancamiento? Sí, pero yo digo siempre que no podemos perder el tren, como quien dice. Claro, la actualización permanente. No, si queremos ser competitivos en el futuro, nuestro país, Argentina, tiene que tener una media de envejecimiento de máquina de entre 5 y 6 años. Claro. Como máximo, digamos. Como máximo. Y hoy estamos entre 8 y 9 años. Mirá. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos de ser competitivos. Sí. Porque no esperemos la maravilla de que los precios internacionales nos ayuden para cobrar nuestras tarifas. Claro. Porque nosotros tenemos tarifas hechas con un estudio de costo, pero queremos cobrarla. Pero a veces se nos pone difícil y tenemos que negociar. Entonces, yo creo que si vos tenés más capacidad de trabajo, mejor tecnología a donde podés abaratar costos. Claro, claro. Este tema de las tarifas, ¿se pudo llegar a un acuerdo para esta campaña, Jorge? Sí, 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 sí. Tenemos ya las tarifas publicadas en nuestra página agrocontratistas, para el que quiera entrar. Sí. Ahí está toda la escala de rinde y de todos los cultivos. Bueno, Jorge, y estas dificultades que estamos comentando se dan en todo el territorio nacional, ¿no? No hay escapatoria... No, 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 no. Digo, infraestructura, problemas que estamos comentando. Se dan en todo el territorio nacional. En todo el país, porque si te vas para el norte, peor, porque tenés caminos imposibles de transitar. Claro. Ni hablar este año, este año con las grandes lluvias. Sí, exacto. Yo te quería comentar que a nosotros nos juega un papel muy en contra todo esto, porque vamos a gastar más combustible, tenemos menos caminos alternativos, porque ya en 15 días comienza la cosecha en la zona núcleo, realmente no sabemos cómo vamos a encarar la cosecha. Yo creo que hoy hay gente que desconoce el grave problema que hay, principalmente en la zona de Córdoba, el agua que hay y cómo vamos a hacer con las máquinas. Así que realmente preocupado, esperemos que deje de llover, pero de todas maneras dejando de llover va a ser un año complicado. Seguramente. Jorge, gracias por la visita. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes.